Vamos a ir ya en directo con las noticias de este día 17 de julio de 2023. Hoy empezamos con un lamentable feminicidio, lo están viendo aquí en pantalla, asesinaron a una cubana en Mayabeque. La víctima tenía solo 32 años. También otro asesinato ocurrido en este caso en El Vedado, en La Habana, el asesinato de un joven cubano que todavía no está identificado. Por favor, si alguien tiene información al respecto, pónganse en contacto conmigo. Ingresan en terapia intermedia al adolescente cubano Lester Domínguez. Una buena noticia en el día de hoy, operan a una niña cubana con prótesis. El pasado junio habíamos pedido ayuda para esta niña. Y cubano con la enfermedad del hombre pez sigue sin recibir soluciones. Y tengo un testimonio de audio que me pasó del peloteo que está sufriendo este hombre. Este caso lo publiqué el pasado viernes y hoy comparto con ustedes la información al respecto. Vamos a entrar de lleno en las noticias de este lunes 17 de julio de 2023. Como están viendo en pantalla, asesinaron a esta joven cubana en Mayabeque. Me lo había comentado una seguidora y lo verificó hoy en la mañana. Las plataformas feministas a las tensas de Yo se te creo en Cuba. Las víctimas se llamaban Lady María Durruti García. Aquí ven la imagen en pantalla. Normalmente no se identificaron las víctimas, pero bueno, aquí está con gafas. Fue asesinada el 16 de julio en San José, Mayabeque, a manos de su pareja. Según el registro que llevan estas plataformas independientes, hasta el momento, 17 de julio de 2023, han ocurrido 53 casos de feminicidio en Cuba. Desde aquí le envío mis condolencias a los familiares y los amigos. Esta mañana me comentaba una seguidora, es triste todo lo que está sucediendo, es mucho. Ayer en Guinness mataron a otra mujer. Este caso de Guinness todavía no lo tengo verificado. Y también ayer otra joven aquí en San José, Mayabeque, hija de una doctora que está de misión. Todavía no salen las noticias, eso lo supe por el comentario de una enfermera del hospital de San José. ¿Hasta cuándo seguirán asesinando personas? Mis condolencias a las familias. Esto me lo dijo una seguidora desde Cuba hoy en la mañana. Según le comentaron al medio independiente El Vigía de Cuba, Lady Marian regresó en la madrugada del piano bar y el esposo la estaba esperando con un cuchillo. La mató y luego se entregó a la policía. Lady Marian iba a cumplir 33 años en octubre próximo y era hija de una enfermera muy conocida en el pueblo, Ana Leonor Jorda García, quien había sido esposa del multicampeón paralímpico Enrique Cepeda. Esto lo dice el medio independiente El Vigía de Cuba, hasta el momento no hay información oficial al respecto. Aclaro, su abuela de nombre Sunilda, quien dependía de ella según yo si te creo en Cuba, también era muy conocida y muy buena persona. Durante muchos años trabajó como educadora de círculos infantiles, una de las razones por las cuales la mayoría de los mensajes de condolencias van dirigidos a su madre y a su abuela. Ese pelea de la joven víctima se efectuará el miércoles porque esperarán que su madre, que cumple misión como enfermera en Cuito, VIE, Angola, llegue para las exequias. Agregó, repito, el Vigía de Cuba. Hasta el momento no hay información oficial al respecto. Repito la cifra, 53 feminicidios en Cuba hasta este 17 de julio de 2023, según el subregistro que lleva a las tensas y yo si te creo en Cuba. Las mujeres que estén en peligro y si usted conoce a una persona que sufre abusos por parte de su pareja, por favor, póngase en contacto con a las tensas y yo si te creo en Cuba. Estas plataformas también están investigando un posible intento de feminicidio en Nuevo Vedado en La Habana. Por favor, póngase en contacto con a las tensas y yo si te creo en Cuba en Facebook y aquí tienen sus números de teléfono y email, incluso pueden reinar online en la página de a las tensas una denuncia de algún feminicidio. No están solas las mujeres, por favor, no se queden calladas. Es necesario que hagan denuncias ante la policía y si la policía no hace nada, acudan a estos observatorios independientes que se están dedicando a recopilar toda esta información que el gobierno cubano está negando. Vamos a ver los que nos comentan por aquí. Me dice Gilian Melilla, perdón, Melillo, perdón. Hola, buenas tardes desde Tampa. Me dice Yaniseth, buenas tardes, saludo, buenas tardes Yaniseth, gracias a ti y a Gilian por estar conectado. Me dice Rolando Díaz, Sierra, qué pena, una pena que todas las semanas hay que informar casos de feminicidios en Cuba. Ya son 53, solo las que están registradas, insisto en eso. O sea, la cifra puede ser superior. Porque muchos familiares no denuncian estos casos de feminicidio, incluso tienen miedo de aparecer en los medios independientes. Me dice María de Los Ángeles, fuerte, castellano, muy triste, todo lo que está sucediendo. Sí, es lamentable lo que está sucediendo con los feminicidios en Cuba. Vamos a seguir también con otro caso, este caso ocurrido en El Vedado, en la capital. Hasta ahora no se sabe la identidad del joven fallecido, fallecido no, del joven asesinado en El Vedado. Los vecinos informaron que este sábado mataron a un joven por 23 y 6 de una puñalada. Según comentan algunos, es cierto. Fue en la esquina de su casa, estoy diciendo una persona que mantengo su anonimato. A las 3 de la mañana, iba acompañado de una mujer y un hombre, todo ocurrió muy rápido. Dice otra persona que sí es cierto, en el cajero de al lado de la tienda de la infancia, no se saben las causas. Por la mañana tempranito aún estaba el cadáver en lugar. O sea, el domingo temprano todavía estaba el cadáver del joven en el sitio. Yo vivo en una cuadra de ahí, dice una vecina que escuchó una discusión pequeña entre ellos, pero aún no se sabe bien. Y otra persona dijo que es el sobrino de una amiga, pero que aún no se sabe por qué fue. Según comentaron otras dos personas, dicen que los perros de la policía siguieron el rastro y fueron a parar al fanguito. Y es cierto, soy del fanguito. Esta información la dieron en el grupo El Vedado de hoy, que es un grupo muy activo en Facebook, denunciando todo lo que está ocurriendo en esa zona del Vedado, una de las zonas más céntricas de la capital cubana. Hasta el momento no se sabe quién es la persona asesinada ni quién es el presunto asesino. Por favor, si usted tiene cualquier información al respecto, póngase en contacto conmigo. Es lamentable que sigan ocurriendo estos casos también de asesinatos en Cuba. Las personas no entienden que no hay que llegar a quitarle la vida a nadie. A nadie. Es muy, muy, muy triste tener que informar esto constantemente. Todos los días de la semana hay un caso de asesinato, o todas las semanas siempre hay algún caso de asesinato. Es muy, muy triste informar esto. Vamos a ver qué están comentando. Me dice Damaris Noguera. Gracias por mantenernos al día con sus noticias. Saludos desde Manzanillo, Granma. Saludos hasta Manzanillo. Damaris, lamentable que en esa zona también ha ocurrido un asesinato hace poco y la familia todavía está intentando obtener información para que no quede impune este caso. Recordemos el caso del joven Robertico de apenas 21 años en Manzanillo. Vamos a seguir con noticias del día. Ya me estaban preguntando ustedes por el caso de Lester Domínguez, el joven que fue también asaltado el pasado marzo. Y desde entonces estamos siguiendo toda su evolución en San Germán, Orguín, el joven, recordemos, que fue víctima de machetazos para robarle un celular gracias a la denuncia de su familia. Y vean lo importante que es en este caso de Lester. Gracias a la denuncia de su familia se logró apresar a uno de los presuntos delincuentes que le robó el celular y está preso. Y otra persona que no se llegó a clarificar del todo, pero bueno, Lester dijo que habían dos personas. Su padre, Denis Domínguez, informó este domingo que Lester tuvo fiebre el sábado de 38 con 2 y el domingo 39 con 2, por lo que tuvieron que ingresar en las salas de terapia intermedia. Según el padre, no fue suficiente con el antibiótico que se le estaba poniendo. Ahora le mandaron rocefín para contrarrestar la infección del estafilococo que tiene en la cara de la espalda. Por lo demás, tenemos que seguir esperando que evolucione para bien y que Dios siga haciendo el milagro junto con los médicos de restaurante. Esto es como se suele despedir él. Recordemos que Lester estaba teniendo problemas con este estafilococo que se le descubrió. Su familia quería que... Bueno, se le hizo unas pruebas el pasado 3 de julio y le salió este estafilococo en esta escara que tenía en la espalda y el joven se está recuperando. Muchísimas gracias a todos los que siempre oran por Lester, siempre están pendientes de lo que le sucede a Lester y somos muchísimos los que estamos fuera y dentro de Cuba pendientes de la evolución de este muchacho. Les recuerdo que necesita una silla de ruedas. Ya el padre había dicho que se pusieron en contacto con él desde Camagüey. Pero por favor, si alguien tiene alguna silla de ruedas y puede ayudar, póngase en contacto con Denis Domínguez en Facebook. Él tiene su perfil abierto en Facebook y le responde casi todos los comentarios que las personas le envían. Vamos a ver qué me comentan por aquí. Me dice Zulema Borbón. Aquí no hablan nada. Gracias a ustedes que podemos... Ustedes es que podemos enterarnos de tantas desgracias. Sí, lamentablemente nosotros no es que seamos portadores de desgracias, somos portadores de... Y cuando digo nosotros me refiero a los periodistas independientes. Simplemente informamos la realidad de lo que está sucediendo en Cuba. Ahora, por suerte, voy con una buena noticia de este día. Me escribió la madre de una joven, de una niña, porque tiene apenas 14 años, pero bueno, ya está pronto de cumplir sus 15. Me escribió este domingo para decirme que su niña ya está operada. Este fue un caso que publiqué el pasado 18 de junio. Le tapé la cara a la niña porque ya el caso está resuelto. La niña necesitaba una tierrilla que se utiliza para operar una prótesis que tenía problemas. Y la madre me comentó esta mañana que el pasado jueves fue la cirugía de su niña. Gracias a Dios todo salió bien. La tía está bastante bien. Anteriormente me había dicho que la niña ingresaba el día 10 de julio y el 13 sería la operación. La operación fue bien y ella puso en su perfil de Facebook para todos los que estaban pendientes también de su niña que el pasado jueves realizó la cirugía donde gracias a Dios todo salió bien, pero necesito quien tenga una férula que nos preste para poder inmovilizar la pierna. Se pueden comunicar conmigo al 55 29 71 80 o al 53 67 64 63. Aún estamos en el hospital de La Habana, me dijo estable el nombre de la madre a través de Facebook. La niña, recordemos, tiene 13 años, no 14, perdón. Necesitaba una caja de cemento quirúrgico para poderle arreglar una prótesis que tiene en una pierna debido a una operación de osteosarcoma. La madre no quiso mencionar en su momento los nombres de las tantísimas personas que la ayudaron gracias a una publicación que hice en Facebook y que ella tuvo el bien de comunicarse conmigo y confiar en mí para hacer público este caso. Gracias a Dios la niña ha sido operada y a los médicos que la operaron se pusieron en contacto con ella después que se realizó esta publicación el pasado 18 de junio, recuerdo, y ya la niña se está recuperando. Por favor, si usted tiene una férula, contacte con esta madre porque la necesita para inmovilizarle el pie a la niña. Recordemos que en Cuba hay problemas con los insumos médicos y los medicamentos, así que si pueden ayudar, por favor, contacte con Ania Stave Campos al 5529-7180. Ella sigue ingresada en La Habana con su niña de apenas 13 años. Vamos a ver por aquí qué nos están comentando. Me dice Genier Montes de Oca González, gracias por las informaciones, saludo, muchas gracias Genier por estar conectado y gracias a todos los que están conectados conmigo. Voy ahora con un caso y voy a compartir con ustedes la pantalla de este caso para que vean cómo es el peloteo en Cuba. O sea, este hombre que tiene una extraña enfermedad, una rara enfermedad que es conocida popularmente como el hombre pez, desde 2020 está denunciando, incluso en medios controlados por el Partido Comunista, en este caso Juventud Rebelde, está denunciando que no lo atiende. Él tiene una enfermedad que se llama ictiosis laminar congénita, conocida comúnmente como la enfermedad del hombre pez. Él se llama Lázaro Provenza Sedeño. Desde 2020 le está escribiendo a medios oficiales para ver si le resuelven su problema porque imagínate, este hombre la piel no suda, tiene problemas. La piel se le pone como escamas. O sea, no me envió ni fotos de él, me envió fotos de una parte de su club para las voy a compartir con ustedes. Pero desde entonces está siendo, desde 2020, incluso antes, está siendo peloteado porque necesita un aire acondicionado para estar en su casa. Con el calor que hay en Cuba, ustedes se pueden imaginar lo que debe estar sufriendo este señor que tiene este padecimiento en la piel. Él le decía, esto es del 5 de octubre de 2021, esto es Juventud Rebelde. Él le decía que es un padecimiento muy agresivo y avanzado que sufre desde hace años. Él vive en el edificio 22A07, apartamento 22 entre 22 y 25, en Mayaveque, Santa Cruz del Norte. Este fin de semana me envió un audio que voy a compartir ahora con ustedes donde una responsable, o sea, una dirigente, ahora él mismo la identifica, le dice que todavía no han podido conseguirle el aire acondicionado. Voy a compartir con ustedes en pantalla para que vean porque además de que tiene esta enfermedad, miren aquí la foto. La foto la tuve que cortar porque se le crean hasta llagas, en este caso en el pie. Además de esta situación que tiene con la piel, que se imaginarán que le costará salir a la calle, que le costará estar al sol, tiene a su madre con un nictos y postrada en cama y no recibe ayuda. Él me envió un audio que le hizo a una dirigente en Cuba que debería encargarse de resolverle esta situación a él y escuchen, son cuatro minutazos, pero son cuatro minutazos que merecen la pena porque la persona que le dice que le tiene que resolver su aire acondicionado no sabe ni tan siquiera de dónde lo va a sacar. O sea, esto es lamentable. Escuchen este audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es Magari, la directora provincial de asistencia social. Sí, dígame. Mire, yo soy un caso social que tengo una enfermedad en la piel que se llama etiosis laminar congénita. Entonces, en el periódico Juventud Rebelde han hecho varias publicaciones sobre mi enfermedad y mi condición de vida tan difícil porque yo no regulo la temperatura del cuerpo, ni tengo piel y no puedo estar al sol y aparte de eso tengo mi mamá postrada. Eso es un caso social de aquí, del municipio. ¿En Lázaro Provenza? Lázaro Provenza. Ajá, dígame. Entonces, yo estoy preguntando porque cuando yo fui ingresado el año pasado, hoy hace un año exactamente en el hospital dermatológico por el escrito que salió en el periódico, a mí me dieron un certificado médico para que asistencia social de acuerdo a mi estado de salud me gestionaron un equipo de clima y esa gestión la comenzaron con un vecino aquí que tiene leucemia y el vecino hace ocho meses que tiene el aire y el mío lo... Es de ocho meses el vecino no sé quién se lo dio. ¿Qué no sabe quién? Es de ese equipo de ocho meses no sé quién se lo dio. El equipo suyo está aprobado, lo que pasa es que el país está en búsqueda de ese equipo. Porque su equipo está aprobado aquí en la provincia. Lo que pasa que está en búsqueda del país. Bueno, este vecino mío vive en la otra escalera, un muchacho. Bueno, yo no sé quién es, no sé quién es, imagino sí. Si se aprobó aquí y se lo dieron por aquí, no sé. Sí, sí, claro que sí, sí. Si se lo trajeron a la tiendecita aquí y vino la... Ah, bueno, porque este le aprobó, claro. Ajá. ¿Y el mío está aprobado o no está aprobado? Este está aprobado, pero hay que esperar que lo busquen porque no lo encuentran. Porque eso sale por decomiso, eso no porque se compra el shopping. Ah, ¿por decomiso? Sí, a ver, por decomiso o que se busque de algún lado que le toque buscarlo y se busque, porque eso no se compra la tienda. ¿Dónde hay recondicionado aquí? Aquí hay una empresa que se dedica a la comercialización de aire acondicionado. Ah, bueno, pero eso lo busca comercio y yo no sé lo que lo busco. Ah, eso... Mi tarea es presentar su caso, se aprueba en el Consejo de Gobierno y... ¿Y él es lo que es lo que busca el director provincial de comercio? Sí, es la dirección provincial de comercio y lo... ¿Es el que lo gestiona? A ver, no, compañero, lo busca comercio y lo busca comercio, nosotros se lo presentamos comercio y Universal es el que lo tiene que gestionar. Universal, almacenes universales. Sí, universales. Ah, bueno, almacenes universales, hay una agencia chilena aquí, que es la que se dedica. Eso lo busca, mira, la gestión que ellos hacen, eso lo buscan ellas por diferentes gestiones. Eso no es decir, vamos a buscar a la fulana por esta vía, porque de hecho se ha subsidiado. Sí. Y ellos tienen la vía de buscarla. Ajá. Porque solamente no es usted, nosotros tenemos tres aires acondicionados que están en función y creo que es de la niñita, algo así, son dos aires y una batidora. ¿La niñita? Sí. No, si la niñita tiene un split, tiene un equipo de... Bueno, yo no sé, a veces a veces es otra persona. Bueno, la niñita que yo conozco aquí es Santa Cruz. Bueno, yo no sé si es esa, pero miren, aquí hay 11 municipios. Ya. Yo no estoy diciendo a usted, usted es allí y hay otro que es de otro municipio, donde nos da pago a otro lugar. Sí. ¿Ya me entendió? Y entonces... Yo estoy explicando. Depende de la gestión del director Provincial de Comercio. A ver, compañero, le dije que no es de Comercio. Le estoy diciendo que yo se lo doy a Comercio porque mi utilidad es Comercio. Y Comercio se lo da a Universales, que es el que se encarga de buscar el equipo. ¿A almacenes Universales en la provincia o en La Habana? En la provincia. ¿Aquí en la provincia? Sí. Ah, bien, gracias. Pase una buena tarde, Magal. Bueno, igual que usted. Cuídese mucho. Igual usted. Ustedes acaban de oír lo mismo que oí yo. La paciencia que tiene este hombre que sufre de esa enfermedad... Buenas tardes. Déjeme pararlo aquí. Perdón, que es que estoy llevando... Hablando al mismo tiempo llevando la parte técnica. Vean la paciencia que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad rara, que tiene poquísimas personas en el mundo y no le acaban de dar solución a su caso. Él necesita simplemente un aire acondicionado o un split. Se lo dieron desde hace tiempo. Él me lo contó. Me ha pasado una serie de correos. Me lo ha pasado incluso con los certificados. Voy a compartir la pantalla aquí con ustedes para que vean. Déjeme compartir la pantalla de Facebook donde él me explica toda, toda la situación. Aquí me están diciendo, Kenia Rodríguez, que falta de respeto. Pues sí, es lamentable que haya esta falta de respeto con este cubano y este es uno de los casos que nos enteramos. Este caso, lo repito, ya se dio incluso en Juventud Rebelde y no le dieron solución. Este hombre en 2023 acude a mí, que soy un periodista independiente, que estoy fuera de Cuba, que ustedes saben la fama que tenemos dentro del país y nos tratan como si fuéramos unos apestados. Pero bueno, yo simplemente estoy aquí para intentar resolver el problema de este hombre. Él me dice... Me escribe todo un texto donde me explica toda su situación. Ya ustedes oyeron el audio. No saben ni dónde van a sacar el aire acondicionado para él. El aire acondicionado que él lo necesita porque no puede vivir si no tiene este aire acondicionado. Él me explicó... Mi cuerpo no suda ni regula la temperatura corporal. Si me expongo al sol, la temperatura del cuerpo se eleva sin control y muero por asfixia y deshidratación en poco tiempo. Para que eso no ocurra, tengo que echarme agua constantemente para bajar la temperatura corporal. Y estoy siempre mojado y por esa razón se pudre la ropa, los zapatos y la ropa de cama. Estoy muy, muy, muy reseco siempre. Y para evitar eso tengo que utilizar cremas suavizantes que nunca aparecen aquí en Cuba. El cuerpo seco me daña la vista que casi estoy ciego. Además de esta situación que tiene él con esta enfermedad del hombre pez y todas las carencias, él vive con su mamá de 90 años que está postrada por un hito desde hace 6 años y depende para todo de él. Me dice, me cuenta, tengo que observarla constantemente para que no se ahogue con la flema que le produce la humedad, el hongo y el moho que tiene en su apartamento porque la carpintería y las paredes del apartamento están llenas de grietas. Cuando llueve, se inunda y se moja lo poco que tenemos. Me contó que presentó una queja a la fiscalía por la situación precaria que están viviendo estos dos adultos mayores y hasta ahora no recibe ninguna información al respecto ni ninguna solución a su problema. Ya estábamos viendo aquí el audio con esta responsable de la provincia de Mayabeque que no le da solución a su problema. Esta parte se las quiero leer. Ustedes tienen esta información en mi perfil de Facebook, también que está publicada en Cubitanau que es el medio donde trabajo allí con ellos. Está toda la información publicada y la pueden leer para que vean que hay pruebas incluso de que esto no es un caso aislado que viene desde hace muchísimo tiempo. Me dice él que una vez más que ha demostrado que nosotros los cubanos no tenemos derecho a nada ni forma de hacer valer nuestros derechos porque ninguna institución ni organismo nos atiende. Es una ofensa a los cubanos que han muerto en nombre de la libertad del pueblo de Cuba y en otras tierras del mundo. Hogares llenos de dolor por ausencia de seres queridos, caídos o desaparecidos en nombre de la libertad y la justicia de los humildes. Día a día nuestro pueblo, los que tenemos muy poco que perder, que solo nos sobra la carencia, necesidades y miseria, los que de verdad llevamos el peso de nuestro país para que los acomodados a todos los niveles vivan en su dominio sin preocupaciones ni carencias de nada. Somos nosotros los que tenemos que soportar la burla de los funcionarios y las acciones arbitrarias en contra de nuestro supuesto derecho como ciudadano. Repito que se llama Lázaro Proenza Sedeño, es residente de Santa Cruz del Norte, Mayaveque, tiene esta enfermedad que es del hombre pez. Aquí tienen ustedes el certificado médico que le hizo la doctora pidiendo el aire acondicionado y no le han dado solución a su problema. Lamentable que sigan ocurriendo este tipo de casos en Cuba, que nadie le hace caso a este hombre, me dice a Lenis Ariadne Fonseca. Aún está la solidaridad que quiten la oficina del gobierno del municipio y se lo pongan a él, ojalá, pero ellos nos ponen, si se quitan un aire acondicionado a Ariadne, lo ponen en su casa, no se lo van a dar a este caso, es lamentable. Me dice aquí Brian Infante, también un influencer que se dedica a hablar temas de Cuba desde España. Saludos a Brian Infante, que desde Cuba no se ve nada bueno, lamentablemente hermano. Cada vez que damos noticias no es nada bueno. Son muy pocas y son gracias a las mismas personas que se están ayudando unas a otras, porque el gobierno mueve fichas cuando ya se ve muy, muy, pero muy expuesto. Jovan Torres me dice bendiciones, hermano, sigue así por Cuba. Muchas gracias Jovan, gracias a ti y a muchísimos otros cubanos que me escriban con sus problemas es que estoy haciendo estas directas, que es que estoy publicando información respecto a Cuba y si no es por ustedes no podría sacarla porque no nos dejan hacer periodismo dentro de Cuba, incluso los que siguen en el país siguen teniendo problemas para informar de Cuba y son conductamente amenazados. Bueno, hasta aquí las noticias de este 17 de julio de 2023. Estas son solo cinco noticias de este día. Espero que si tienen ustedes alguna noticia, se pongan en contacto conmigo, confíen en mí. Por favor, pásenme toda, toda la información bien detallada de su situación, desde cuándo está ocurriendo, qué les han dicho las autoridades, a dónde se han dirigido, dónde vive, qué número de teléfono hay para contactar con usted. Si quiere darme su dirección, entiendo que muchas personas hagan las denuncias bajo anonimato porque lamentablemente recordemos la semana pasada que a un joven cubano le quieren meter hasta cuatro años de cárcel por criticar al minín en Facebook, pero bueno, ustedes recuerden que están pidiendo sus derechos que nadie se los está regalando y tanto este caso de este hombre que sufre la enfermedad del pez como muchos otros que he publicado aquí, esperemos que lleguen a buen puerto y las autoridades de Mayaveque se hagan responsables de lo que tienen que cumplir. Este hombre lo que está pidiendo es un aire acondicionado y ayuda para su madre que tiene, mira, aquí está, 90 años tiene la madre y él tiene más de 60 años y están sufriendo esto porque no reciben ayudas. Póngase en contacto conmigo, mi messenger siempre está abierto para usted, mi correo electrónico lo tiene aquí, apertaregocu.com. Tengo algunos casos pendientes, por favor, no publico hasta que me pasen información que sea verificable. Si es un caso médico, pásenme usted un certificado médico o algo que conste que su familia tiene ese problema o usted tiene ese problema. Si es algún caso de vivienda también, pásenme los mayores documentos posibles para poder verificar. Entiéndame que yo no puedo publicar una denuncia porque sí, porque yo estoy fuera del país y no tengo manera de verificarlo. Yo simplemente estoy aquí para intentar ayudarlos y para informarlos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por verme. Los espero de nuevo muy pronto. Tengan muy buenas tardes y gracias a los que están viéndome incluso desde Europa que tengan buenas noches. Saludos, nos vemos.